Bueno, don Rigoberto Leiva, concejal de la Comuna de las Cabras. Aparte del alcalde, está don Rigoberto. Ya hemos visto dos reuniones ambientales, la biblioteca de la Comuna de las Cabras y acá, esto es importante, la reunión del CODEPA donde se dio su cuenta. ¿Qué pasa con el alcalde de España? ¿No se ha visto en estas dos reuniones importantes para la Comuna de las Cabras? Bueno, la verdad que yo no puedo hablar por él. Yo la verdad que yo represento también de alguna manera al Consejo Municipal porque obviamente muchas veces me toca presidir el Consejo Municipal por haber tenido la primera mayoría que es la Comuna y lo importante es que yo como concejal de la Comuna y presidente de la Comisión Social también el tema, lo que pase con el Lago Arrapel me preocupa y me preocupa enormemente porque yo creo que aparte que el lago sirve para generar una actividad turística también sirve para desarrollar una actividad social. No olvidemos que las 2.000, 2.500 casas de verano que tienen aquí, que están aquí en el Lago Arrapel, también generan trabajo. Hay personas que viven efectivamente en el Lago Arrapel tanto que trabajan en las casas de verano como las que también tienen su negocio, los empresarios turísticos que tienen su camping. O sea, hay una diversidad enorme de personas que también usufructan y que generan alguna actividad comercial. Por lo tanto, la importancia que tiene este Consejo, el CODEPRA, que ha hecho de verdad, yo quiero felicitar a través de Don Oscar, que es el presidente, a todo el directorio porque de verdad han demostrado que cuando hay un compromiso, cuando se juntan las distintas autoridades, los distintos estancamientos, tanto del Estado como la Cámara de Turismo, como los empresarios y como las autoridades locales, se pueden hacer grandes cosas. Yo siento que hoy día, más que nunca, tenemos un compromiso real por seguir, ¿no es cierto?, cuidando las aguas del Lago Arrapel. Y lo que se ha dicho en esta reunión, que ha sido muy importante, con una alta convocatoria. Yo, la verdad, usted también ha estado en otras reuniones junto al Ceremi, también del Medio Ambiente, pero la reunión de hoy día, de verdad, ha sido una reunión muy importante porque ha estado, yo diría, que más del 50% de la gente que hoy día tiene casa de verano aquí en el Lago Arrapel. Y eso indica que efectivamente hay un respaldo detrás, hacia el presidente, hacia la directiva, y también agradecer la presencia del Ceremi, del Medio Ambiente, de la directora regional del CENATUR, que son también las conductas importantes para buscar hoy día mecanismos que nos ayuden, que las autoridades regionales también entiendan que el desarrollo turístico del Lago Arrapel tiene que ser importante para ellos, importante para las autoridades locales, pero aún más importante para la gente que hoy día, de alguna u otra manera, vive en el Lago Arrapel. Yo creo que hoy día se han dado las directrices, yo creo que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir monitoreando, y aquí yo creo que tenemos que enviar un mensaje. Si queremos que el Lago Arrapel siga como está hoy día, que lo vemos en un día maravilloso, tenemos que ser capaces también cada uno de los que tienen vivienda en el Lago Arrapel también ir tomando los resguardos. Y las empresas que seguramente están instaladas y que por alguna u otra razón tienen un contacto directo con el Lago Arrapel, también tienen que ser capaces hoy día de tomar medidas de mitigación para que aquellas cosas que afectan también el agua del Lago Arrapel se puedan revertir. Y en ese sentido estamos trabajando en eso. Hay un gran contaminador. Ya salió la mesa los ocho días de la biblioteca de las cabras y nuevamente don Oscar, a través de la entrevista que le hicimos para TVN también, y dijo, Auro Super es un gran contaminador del Lago Arrapel. Pero no solamente el Lago Arrapel, San Vicente con el mono relleno, se viene a instalar una termolechica en Pichirigua. ¿Qué mensaje usted le entrega a esta empresa que está contaminando nuestra región, nuestro país Cachapal, que se suba acá a Maxarro por la quebrada onda? Mire, yo creo que efectivamente la única manera importante para que nosotros hoy día, porque esas empresas están instaladas ya, y ahí yo quiero también, de alguna u otra manera, destacar lo que este gobierno está haciendo, porque no se olvide usted que todas esas empresas se instalaron en los gobiernos anteriores. Y lo que no se hizo, y que era lo más importante, y lo que queremos lograr con esta mesa, es instaurar una ordenanza medioambiental en las cuatro comunas que tenemos en Riberaña del Lago Arrapel. Y si efectivamente está comprobado, con hechos antecedentes, con datos técnicos, que estas empresas, ¿no es cierto?, están contaminando el Lago Arrapel, yo creo que hay que tomar medidas de mitigación. Y esa ordenanza precisamente va a servir para, de alguna u otra manera, fiscalizar, y para que efectivamente también sean sancionadas cuando corresponda, cuando verifiquemos en terreno que efectivamente están contaminando. Le agradecemos a estas empresas que generen trabajo, pero junto con eso también tenemos que ser capaces de decirle que si están contaminando el Lago Arrapel hoy día, tienen que tomar sus medidas de mitigación y para eso necesitamos instrumentos como esta ordenanza medioambiental que van a servir precisamente para fiscalizar y para sancionar, no solamente a esas empresas, sino que todas las empresas que estén afectando la agua del Lago Arrapel. ¿Cuándo podemos contar en las cámaras con esta ordenanza o con esta oficina, o con este departamento medioambiente que se habló ya el otro día en la mesa anterior? Bueno, y ahí yo tengo que hacer también un mea culpa. Yo siento que aquí la autoridad local, que hoy día no estuvo presente, y que de verdad eso me parece muy raro, porque yo creo que el primero que debería haber estado aquí debería haber sido el alcalde, pero yo he estado trabajando, yo siento que efectivamente, a lo menos yo, estamos trabajando ya en un borrador de una ordenanza medioambiental que a través de la Comisión de Infraestructura del Consejo Municipal de las Cabras vamos a implementar. Y yo creo que lo que queremos hacer, yo lo voy a plantear seguramente para el próximo año, para un programa especial que yo estoy elaborando, que efectivamente no basta con tener una ordenanza, lo que tenemos que ser capaces de tener una oficina medioambiental que regule y que sirva para que efectivamente cualquier persona, no solamente la contaminación del lago, hay otro tipo de contaminación, usted lo ha nombrado, la planta termoeléctrica, la carretera que va a pasar por el Valle de Guilicura, anoche mismo teníamos una reunión muy importante, en la cual nosotros también estamos en la defensa de no afectar el Valle de Guilicura con esta carretera que va a afectar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, yo creo que cualquier instrumento que sirva para regular cualquier iniciativa o desarrollo o instalación de una empresa que vaya a afectar la calidad de las personas, la vamos a poder concretar con la voluntad de muchas personas, especialmente con la voluntad que yo tengo, porque yo soy cabrino, porque quiero el desarrollo turístico, porque quiero el desarrollo productivo, pero antes que eso, yo quiero también que la calidad de vida de las personas, de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, sea siempre saludable para ellos. Pues bien, vamos a ir conversando con ustedes, porque es importantísimo esto, de nuestra calidad de vida, tenemos que luchar todos, los medios de comunicación, ustedes, las autoridades, usted que pretende ser al alcalde, las cabras de la mañana. Sí, estamos trabajando para eso, estamos trabajando yo, la verdad que todo el mundo me ha preguntado y bueno, yo siempre lo pregunto derechamente, efectivamente, yo voy a estarme postulando, llevo tres periodos de concejal, yo creo que es el minuto de asumir esta tremenda responsabilidad, porque siento que si bien es cierto se han hecho cosas, pero faltan muchas otras cosas que se hagan con responsabilidad, con criterio, y siempre pensando en la gente más vulnerable, siempre pensando en aquellas personas que necesitan más que otras, y efectivamente vamos a hacer un trabajo en ese sentido, si Dios quiere, nos da la posibilidad de ser candidato al alcalde y ganemos la próxima elección municipal que viene el próximo año. Muchas gracias, gracias. Gracias.